Todo triste porque ni siquiera tenemos, disculpando la palabra, ni para tragar. Llegar a la sede de la Municipalidad de Chiclayo todos los días para saber cuándo se les cancelará sus pagos de dos meses se ha convertido en la nueva rutina de los trabajadores del programa Trabaja Perú, quienes se sienten excluidos por parte de las autoridades municipales, debido a que los obreros de esta comuna ya han cobrado sus salarios, mientras que ellos aún se encuentran a la espera. Ahora han pagado a otros también, a otros y por lo menos a nosotros. ¿Ustedes qué? Es un programa social de Trabaja Perú, la plata es del Estado, ni siquiera es del municipio, las cuentas nos comunican que están congeladas, congeladas, congeladas. ¿Ustedes también se les ofreció que se les iba a cancelar? También, pero como tú mismo ves estamos todos tristes porque ni siquiera tenemos, disculpando la palabra, ni para tragar. Estas personas se encuentran preocupadas debido a que conforme pasan los días, sus deudas se van incrementando y la alcaldesa hasta el momento no se ha comunicado con ellos para tratar de dar solución a su problemática. Como siempre, palabras se la llevan al viento, ella no sé si se burlará o le parecerá chiste esto, pero nunca nos da solución a los problemas del pago. ¿Ya dos meses entonces? Dos meses ya. ¿Han conversado con ella recientemente? No, 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 la cara se corre, cuando la tratamos de ver se nos corre, o sea, ya depende de ella, ya creo que no es una persona humana, no piensa en que tenemos familia, ella creo que para ella es una broma o un chiste, porque no creo que sea una persona que llegue al corazón del pueblo, siquiera. Agregaron que ellos durante los más de dos meses que se encuentran impagos han podido alimentarse gracias a las ollas común que se han realizado durante las protestas, pero no consideran justo que tengan que pasar por esto, debido a que ellos no están pidiendo que se les regale dinero, sino que se les cancele por un trabajo que han venido realizando. Haciendo olla común de la colaboración que da la gente, no se puede hacer de otra manera. ¿Cuántos trabajadores somos? Entre el proyecto de Luis Alberto Sánchez y Tupac Amaro son algo de 70 personas. ¿Ustedes anteriormente habían hecho una protestas? Lamentablemente sí, pero ha habido sordos de la alcaldesa y los regidores, todos los regidores son una misma patraña, o sea, nunca piensan en que tenemos familia y que tenemos que comer todos los días. Serían un promedio de 70 las personas que han participado en la construcción de veredas de los pueblos jóvenes Tupac Amaro y Luis Alberto Sánchez.